Aún en una rueda afuana, porque yo empezaba a bailar Esa morena cubana, no va a ser hasta ciudad No olvides termino cuando tú no sabes suerte No olvides tener a que sosiesca toda la cura Porque bailando todo lo que yo no me quiera Por esa gracia con tu no me quiesca de nada El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas ¡Venga! 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 ¡Venga No va a ser esta ciudad No me estoy viendo con la puta sabrosura Prueba a entender a que si se escande la cura Porque bailando te reina donde quiera Por esa gracia que te mueves tus caderas Venga, venga, venga Venga, como para la cubana, chicos Venga, la palma que te escucho muy chévere ¿Cómo dice? Venga, como para la cubana Lo mismo que se siente es el resto de los cubos de manzana Un paso para adelante, un paso para atrás pero con gana Para seguir el ritmo se siente que mueve igual que Juana Me tome la rojona, me quedo hasta la cena mañana Venga, como para la cubana Venga, 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 venga Sabonazo, asunto Ostras, os sal kanán Vamos aliendo Vamos aliendo Bolta, bolta, bolta Basta Y nos vemos al juego